Gracias. Bien, profesor, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Hola, Matías. Gracias. 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 Vamos organizando esto, este trabajo. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Hola, Wilson. Hola, Wilson. Muy bien. Por eso no voy a tener que salir porque no detecta mi cámara. Yo no detecto tu cámara. Yo, yo, pues, si puede ver en principio, no sé si se ve. A ver, voy a pasar la lista a ver cómo están ustedes. ¿Calcina está? ¿Churquipa? ¿Coyla? ¿Churquipa? No, Cristina Huanca. ¿Coyla, profesor? ¿Churquipa? Coyla. Coyla, muy bien, Coyla. ¿Condori Quincho? Ya sabemos que el profesor toma la lista por interno, así que yo voy a aprovechar. Laura. Presidente, profesor. Buenos días. Lima. Presidente, profesor. Buenos días. Dani. Giovanni. Kevin Luis. Presidente, profesor. Buenos días. Ángel. Joel. Herbert Fernando. Presidente, profesor. Buenos días. Fran Adriano. Joao Alejandro Pedro. Piero Enrique. Brainer que le metes. Presidente, profesor. Profesor, me voy a tener que salir para volver a entrar. Es que mi cámara no la detecta. Ya, 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 sal quién. Depende. Profesor,ely entra. Depende. 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 Depende, profesor. Buenos días. Depende. Depende, profesor. Buenos días. Quispe, Chávez. ¿Quispe, Pari? Presente profesor, pas y bien Pas y bien, Josep Alejandro Presente profesor Sancho Pérez, ¿no? Sí Sejelaime Presente profesor, buenos días Geray Presente profesor, buenos días Buenos días Noa Zucasaga Chacón Noa Zucasaga Chacón Wilson Zulcatapia Presente profesor, buenos días Hola muchachón Leonel Velázquez Jack Vilcazuka Presente profesor, buenos días Matías Vivas Aliada Presente profesor, buenos días Hola Matías Luis Eduardo Zamata Paco Presente profesor, muy buenos días Zapana Condori Zamata Paco Presente profesor, muy buenos días Hola hijito A partir de las cincuenta y cinco Ya es tardanza Ya habilité esa la espera Profesor, a Mamani Podría poner por el día Voy a volver a pasar lista Mientras el profesor también Está pasando lista internamente Churquipa 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 Condori Quincho Churquipa y Condori Quincho Les queda un minuto para no llegar tarde Condori Quincho Mamani Chambidani Mamani Chambidani Mamani Ángel Parikawa Presente profesor, perdón por no Es que estaba un poco Estaba tratando de... Ok, ok No te preocupes, gracias Para Adriano Querida Déjame hablar Sí Debemos estar bien ahí nosotros Cuando te pones camisita Me hables ya Brainer ¿Dónde está la camisa? ¿Dónde está la camisa? Sí, sí, sí Me falta Pero profesor Estoy por ser de mi madre Y por mi computador No sé si me puede admitir Que estoy en sala de espera Entonces ¿Va a estar con dos dispositivos? No Es que Tuvo un problema Creo que mi cámara No detectaba Y me dijeron Que tenía que reiniciar El dispositivo Si está bien mi cámara El alato Voy a salir con ese dispositivo Pero ya les he dicho Hoy por hoy El tener excusa de la cámara No hay No hay excusa de cámara Ya les he dicho Descarguen el centro de cámara Y cuando eso es suficiente Ya vas a tener acceso ya A una cámara Una excusa Ya te ha admitido ya Te ha admitido ya Mira Sí Te ha admitido ya Se hacen problemas Con la cámara Jóvenes ¿Qué pasa? Lo que menos puede ver Es problema con la cámara ¿Qué está pasando aquí? Breitner Bueno Yo ya tomé La asistencia Jóvenes Es más Ya he cerrado Mi asistencia Yo El que El que la hizo La hizo El que no No Correcto ¿Sí? A ver A ver Vamos de cá Bien Miren aquí Para los jovencitos Que ponen excusa De la cámara Mira Mira acá Mira acá Ahora me ves Ahora también me ves ¿Te das cuenta? Ahora estoy con Con la cámara De mi celular Ahora estoy con La cámara De mi celular No estoy con La cámara De la laptop Bien ¿Te das cuenta? Más así que No tienen un buen celular Con una buena cámara Ya les he dicho ¿No? Ya les he dicho Ustedes bien claro He comentado con usted Descárguense El toy cam Correcto Descárguense Esa aplicación Y en tu laptop También Y al final Los vas a vincular Los dos En la misma red De internet Que tienes Y ya tienes Una cámara ¿No? Sí profesor Yo hago eso a veces Claro No hay excusa No tienes por qué Hacerte incomodar Con los juegos O que te estemos Fastidiando Pues ¿No? En vez de estar jugando Tus juegos Te internas eso Descárgate eso ¿No? Vas probando ahí ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Yo tengo el toy cam En mi celular Y en la cámara Para vincularlo Claro Y es más Miren Esta cámara Por lo general La cámara de los celulares Es buena Es mejor Jóvenes Estamos pasándonos De alto Jóvenes Vamos a A seguir Miren Voy a regresar A mi cámara De 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 laptop Ten cuenta Listo Jóvenes Este Vamos a iniciar Nuestro Nuestra sesión Del día de hoy Jueves Jueves 15 De abril Del año En curso Correcto Vamos a iniciar Este Este hermoso día Caluroso ¿No? Con un sol radiante Correcto Vamos a agradecer A nuestro divino creador Por permitirnos Estar detrás De esta pantalla Vernos de forma Virtual Y de alguna manera Yo poder impartir ¿No? Algo de mi conocimiento Adquirido durante estos años Jóvenes Si me acompaña con oración El señor Breitner Clemente Tiene a cargo La oración El día de hoy Señor Breitner Active su audio Por cualquier oración Que quiera La oración Hijo La oración La oración Hijo ¿Cómo que cualquier oración? ¿Cómo la oración? En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo El Padre Ya A ver Señor Laura Quispe Ensélele a su compañero Breitner Que va a hacer la oración Toda la siguiente semana ¿Ya? Toda la siguiente semana Él se va a encargar Y enséñele la oración Jovencito Vamos Ya En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Oh alto y glorioso Dios Lo que diga Padre nuestro Que seas en el cielo Santificado sea Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdone las ofensas Como también nosotros Perdonamos a los No nos dejes caer En la habitación Nos líbranos de todo mal Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es la fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruga por nosotros Los pecadores Ahora y ahora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muy agradecido Señor Laura Quisper Renato Gabriel Señor Breiner Clemente ¿Ha usted visto la oración? ¿Ya se ha recordado Ya de la oración? ¿Sí? Listo Entonces la siguiente semana Usted va a iniciar la oración Todas las sesiones Que iniciamos A las siete A las ocho de la mañana ¿De acuerdo? Para que se recuerde ¿No? ¿Sí? Se ha olvidado ya Dicen ¿No? De repente ¿No? Bien A ver Mamá ni pericaba Si dejas de bolsas He visto todo lo que has desayunado A ver Hasta que he visto Todo lo que has comido He visto Bien Jóvenes Todavía no he comido Antes de iniciar Antes de iniciar la sesión Quiero recargar algo Muy importante Muy interesante Y lo voy a recargar Por veintiúnica vez Me estoy mirando Mi ¿Qué tal? Por veintiúnica vez Lo voy a recargar Jóvenes Si tienes alguna tarea Retrasada Algo que no has Podido culminar Nunca me mandes Al Whatsapp No me mandes Me haces renegar No me manden Al Whatsapp Eso por favor Por gusto No te voy a revisar Más me haces renegar Espera la indicación Que yo te dé Otra vez Paricaba Ya ves Todo lo que estás comiendo Lo que has comido De anoche también Ves Por lo que has comido anoche Estás viendo todo Si Bien Mi pollo a la hora Ya ves Ni la boca Te has lavado Y ya que hay un pedazo De la piel Del cuerito Del pollo Está ahí Puede ser No es que yo me lo como todo Y mi hueso lo dejo Dinosaurio Bien jóvenes Entonces iniciamos De esta forma Por favor No se desespere Se va a dar oportunidades Porque en esta En esta nueva forma De enseñanza Jovencitos Tenemos que ser un tanto Flexibles también Pero no por eso Podemos evadir responsabilidades Podemos ser parte De la irresponsabilidad De algunos Si se puede Que sea Somiso ¿No? Ya muestran rebeldía Muestran ¿Qué va a pasar? No me ha desaprobado Jovencitos Yo el año pasado Me ha cargado Como varios jovencitos Desaprobados Sin mentirles Por favor No nos confiemos ¿Sí? No nos confiemos Bien A ver Estoy viendo al señor Churquipo Por favor Se acomoda su cámara Y yo no quiero Ver tu techo Ni tu padre Quiero verte a ti Creo que no se ha peinado Por eso que no quiere Poner su cámara Mira Similar A ver No es el señor Mamani Zuka Profesor Zuka Saka A ver Si pones bien En tu cámara Por favor Quiero verlos a ustedes Quiero verlos a ustedes Jóvenes El señor Paja Quispe Ya apagó su cámara Mira Ya apagó su cámara Está prendiendo Su cámara Profesor De Zuka Dile de Paja Quispe Yo también lo veo Prendido Bien Jóvenes El día de ayer Tuvimos una fita Los cuales No lo han podido terminar ¿Correcto? Jóvenes Jóvenes Escúchenme un momentito Por favor ¿Ya? En la fita Hemos puesto tarea No sé si han puesto la fita No sé si han logrado ver la fita En la ficha dice tarea ¿Correcto? Francis Cando San Román Correcto En la ficha dice tarea Por favor En la misma ficha Entren al web Al C-Web Hablar todos Por favor Entren al C-Web Entren al C-Web Ya está profesor Entren al C-Web Deben ver la La actividad número 5 ¿Logran visualizar? Actualicen si no por favor Profesor Ya la actualicé Y no No sale La tarea Listo Espera La última actividad Que nos han enviado Fue la mesopotamia 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 Ajá Eso, eso, eso Eso, 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 eso Eso fue divertido Listo Pueden ver Hay dos grupos El grupo 1 El grupo 2 El grupo 1 Ya saben ya Para quién es el grupo 2 Para quién es la ficha Pero solamente acá Te especifica la tarea también ¿Sí? Te está especificando la tarea Ahí Vean por favor Dice actividad 5 Actualicen Actividad 05 Profesor Yo actualicé Tampoco sale Ay, Dios Muchachos ¿Por qué son así? Profesor ¿Qué son así? Estoy a 4 Ahora sí ya salió Ahora sí Jóvenes Indicaciones ¿Cuándo es la fecha de retorno De esa ficha? A las Ahorita a las 9 y media Ahorita a las 9 y media Listo Ahora, abra la ficha A ver, señor Zulca Usted es inteligente Vamos Abra la ficha La que le corresponde a usted Es la que estamos trabajando El día de ayer Vamos Sí, es la misma de ayer Ya, ahora dice tarea En la parte derecha ¿Logra usted visualizar? Ya Solo lo que dice tarea Me van a desarrollar Y me van a Voy a desarrollarlo en Word O puedes desarrollarlo En una hoja En una sola hojita Desarrollan todos los ejercicios Con su resolución Y posterior a ello La van a subir Por ese vínculo Para calificar ¿De acuerdo? No, profesor Cuando uno Es lo que dice tarea No, me entiende Te acabas de renegar hoy Ay, abro Por eso Desclaro No hay que decir tarea ¿Cómo? No estoy siguiendo Y ya lo dicen Súbela Y te voy a devolver Tu calificación Inmediato Inmediato Te voy a devolver Tu calificación Vamos Ya saben A quién les toca La ficha 1 Y a quién les toca La ficha 2 Tienen hasta las 9 y media Vamos Sí Pero traten de subir Las dos Si ya la tienen Súbanla Para calificar Las inmediatamente Jóvenes Porque esa es la nota Del día de hoy Vamos Por favor Quiero resolución No me estés mandando Me vas a mandar Solamente respuesta Marcada Eso no vale Eso no vale Vamos a ver Vamos jóvenes Una pregunta Príncipe Dime Esto Cuando hay una suma De De Un exponente La suma de exponentes ¿Cómo es? Suma de exponentes Surca Acabas de subir Tu tarea Sí Listo La vamos a revisar La vamos a revisar Está desesperado Has marcado Has mandado mal Ya es cuestión tuya ¿Sí? Y póngale Nombre A su hojita Póngale Nombre En la parte de arriba Uy Yo lo tengo De lo que hicimos Ahí Correcto Grupo Número Dos La número ¿Dónde está? Listo Póngale Póngale Su nombre A su fita Señor Wilson Sí Sí Lo puse Por suerte Arriba Guión En el título A la raíz No te ha salido Lo que me decías De la número Tres La raíz No No podías Sacarla ¿Verdad? En el caso De ustedes Eran solamente Cinco ¿Ah? Eran solamente Cinco Cuatro Este Wilson Es ¿Dónde está La otra? ¿Ah? Uy Correcto Está bien Wilson Las Cuatro Preguntas No solamente Wilson Cuidado con pasarme Por favor Cuidado con pasarme Entonces ¿Está bien Todo No No te voy a decir Nada Porque tú me puedes pasar Wilson No Wilson 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 ¿Por qué Wilson? ¿Por qué? ¿Por qué Wilson? Wilson Wilson Se va a paltear Tranquilo Bro Caramba Se me chispoteó Se me chispoteó Julca Yo tengo un amigo mío Que se llama Estuto Cayo Se llama Wilson Un tipo de metro Cincuenta y cinco Aproximadamente ¿No? Y por eso Cada vez que te menciono Me recuerda Me recuerda A mi gran amigo Wilson Bueno no tan gran Mi amigo De mediana estatura Wilson Entonces Por eso No lo vas a tomar a mal Ya Ya lo ando fastidiando Mi amigo Wilson Sí profe está bien Ese es mi amigo Wilson Te cuento Él aprendió A caminar A los ocho meses Increíble Ese chato Este pequeñito Ahora ha sido Lo máximo Empezó a caminar A los ocho meses Era tan feo Que nadie lo quería cargar Empezó a caminar Caballero Le quedaba Nadie tampoco Quería jugar con él Nadie jugaba con él Tampoco A ver vamos a ver No ha llegado todavía No ha llegado todavía No ha llegado todavía No Casualmente tengo el de surca Nada más No llegó No llegó todavía Profesor Una pregunta Profesor Ahora Actualicelo Ya está Actualicelo Profesor Si Si Lo sé que sí De la tarea Lo hago en el cuaderno Profesor En una hoja del cuaderno Y es Y le tomo Una foto Profesor Y es lo pongo A gol Y le envío Hijito Si lo estás haciendo En la hoja de tu cuarto A ver Escúchame bien Creo que no me están entendiendo Miren Escribiendo una opción fácil Mira Mamá de León ¿Verdad? Mira Si tú le vas a tomar Una foto A tu A tu Por decir Esta es la hoja Mira ¿No? Aquí En una sola hoja Tiene que estar ¿Ya? Has desarrollado En tu cuadernito Que está bien Ordenado Así no No te voy a revisar A esta hoja Simplemente Tómale una foto ¿De acuerdo? Pero tómale Una buena foto No la vas a tomar A dos metros A tres metros O de costado Le vas a tomar Foto No pues Toma una foto buena Y revisa Si es legible Se visualiza bien La resolución Y la envías La subes La foto nomás Claro Pero el problema Es que se va a demorar En cargar Porque es JPG Si tienes la opción De convertir un JPG A un PDF Mejor Y va a cargar Más rápido Más rápido carga Cuando esté en PDF Que cuando esté en imagen Claro De que va a cargar Ahora Ya Listo Ahora sí le llegó Pero que se note Lima Si está hijo Si no Que estaba Tu compañero Aclarándole Si está tu Tu Esto A ver Lima No Lima Para que te traje Lima Para que te traje Lima No Listo Lima Calificado La calificación Debe ser En base A 5 puntos Si no tienes 5 puntos Es porque Una Has fallado En este caso La número 2 Mi querido amigo Lima Listo Ya está calificado Puedes ver En la parte De comentarios Ahí Revisa Te devuelvo Un comentario Con Vilca Excelente Vilca Jack Punta ¿Dónde está Tu desarrollo Vilca Abajo De ese puesto ¿No? Siente Una furia Ese muchacho Mira No 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 Vilca No Para que te traje Vilca No No Vilca No Puede ser Listo Vilca Retorno De tarea Revisa Por favor Lo que les pongo Revisen ¿No entienden algo? Pregúntense Se quedan con la duda Y caen en el error Listo Yo voy poniendo Sus notas De frente Tengo una pregunta Espérate 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 Un momentito Un momentito Un momentito Dónde está El otro señor Lima Osito Lima Aquí está En Lima Has fallado en una Lima Ya está Vivas También Ya está Ya Vilca Que diga Ya está Puede revisar Porque yo no le mandé Ninguna tarea Vilca Vilca Sí Vilca Lo puedan revisar Maden Maden Jóvenes Dime Mamani Parikawa Eh Profe ¿Puede compartir Por favor Para que le dicte Hacia Un ejemplo? ¿Quieres que sea Tu secretario? ¿Qué? ¿Quieres que sea Tu secretario Nuevamente? Sí A ver Bien Estamos para Serviciales Yo no profe Yo No tenemos que ser Serviciales Como ustedes Jóvenes Así debe ser Así debe ser Claro Para que vean Para que vean Cómo somos Los profesores De San Román Somos serviciales Jóvenes Ahí está Listo A ver ¿Me vas a Digitar Lo que quieres Digamos 25 Profesor Espérate Está cargando Espérate 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 Ya A ver Díctame Digamos Profesor 21 21 Esto Sobre La Con exponente Con el exponente 16 16 tercios Ya ¿Eso cómo sería Profesor? No Bueno En este caso El 16 No tiene Pues Con el 3 No tiene No son No es un divisor El 3 no es un divisor Del 16 Entonces no puedes hacer nada Ahí Ahora Esto es como si tú Tuvieras Raíz cúbica De 21 A la 16 ¿Correcto? Sí Y tampoco Podría sacar Claro Porque si no Tendrías Mira Raíz cúbica De 21 Puedes ponerlo así también Todo esto elevado A la 16 Pero tampoco Porque 21 No tiene una raíz cúbica Si hace 27 Ahí sí Pero de repente En algo Estás cometiendo un error De repente En algo Estás cometiendo un error Revisa bien tu Revisa bien tu operación A ver Pareciera Pareciera que del grupo 1 Todos son tigres Porque no me hace una pregunta Parece que todo está entendible Entonces quiero ver Que me hagan los 5 puntos En la tarea Por eso yo ya acabé La primera Persona Esa ¿Pero siquiera? Profesor Dime Dime Ayer le había preguntado De esto De la fracción 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 Que dice fracción Profesor ¿Eso también ¿Eso también sería fracción Con el esto? ¿O simplemente se demoró? No, mira Ese número que me has indicado Lo he expresado De las dos formas Que se pueden poner Servir Entonces En función A esto Que te estoy dando Tú ya Concluye Porque busca una solución A lo que estás A lo que quieres No, pero te digo Del esto Del, a ver Sí, creo que sí Me he equivocado Le estoy preguntando Desde el principio Del A Del nueve tantos Cuatro De la fracción En todo eso Profesor Esa fracción La fracción Negativa También afecta Al exponente Me estabas preguntando A ver Dígame un ejemplo A ver Tiene que haber Un ejemplo Dígame 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 No, no Dígame 7 elevado A la 3 ¿O cómo? Sí, hay 7 elevado A la 3 Dígame Sin paréntesis ¿No? Sin paréntesis Nada, ¿no? Sí, sin paréntesis Ya, ¿qué más? Y eso elevado A esto A menos A menos Un 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 medio Menos un medio Listo Entonces esto Ya mira Entonces para que tú Mira lo siguiente Mira Cuando no tengas paréntesis Ahí Entonces Tienes que trabajar Primero todo esto Olvídate del 7 Trabajar Corre Tendrías 3 elevado A la menos Un medio Ahora Para que el exponente Sea positivo ¿Qué le pasaba a la base? Se invertía O sea 1 Sobre 3 Y el exponente Ya se convertía En positivo Un medio Ahora ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a decir Bueno 1 Si quiere Puedes 1 Sobre 3 A la Un Medio O sea Raíz cuadrada De 3 ¿No? Raíz cuadrada Claro ¿No tienes? Ah no, no Bueno, no es exacto Pues no En este caso ¿No? Ah Ya bien Que me equivoqué Gracias 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 No, es que Yo había Yo lo que había hecho Profesor Es Lo había invertido El El menos Menos un medio Ah, no, 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 no ¿Qué? No, no puedes hacer eso No se puede hacer eso ¿Qué tal mi camarita, jóvenes? ¿No está bien o no? Se nota HD 4K HD HD 4K Profesor A mí me podría ayudar En la 1 Por favor Voy a cambiar de cámara ya Para que no se gane Profesor A mí me podría ayudar En la 1 La 1 A ver Díctame a ver Voy a borrar ya Voy a borrar Ya, profesor Díctame a ver ¿Qué cosa quieres? Profesor Dice Calcule el valor De la operación Ya O sea Tienes Tienes dificultad En todo el ejercicio O en alguna parte del ejercicio Sí, profesor ¿En todo o en qué parte del ejercicio? En todo, profesor Ya ¿Tú eres de qué grupo, hijo? Del 1 Pero yo no lo voy a terminar Tú lo tienes que hacer, ¿ah? Ya, profesor Ya Mira La número 1 de la tarea Me dice Calcular el valor de la operación Dice K Igual A Raíz cuadrada de 12 ¿Correcto? Sobre La raíz cuadrada de 3 ¿Sí? Más Raíz cuadrada de 45 Sobre la raíz cuadrada de 5 Menos La raíz cuadrada de 96 Sobre La raíz cuadrada de 6 Listo Correcto Ese es el problema número 1 de la tarea ¿Verdad? El grupo Ahora mira Si te das cuenta Si te das cuenta En la primera fracción En la primera fracción Tanto el numerador Como el denominador Correcto Tienen la misma raíz, ¿no? Raíz cuadrada de raíz cuadrada ¿O no? Sí, profesor Entonces tú le puedes poner lo mismo Le puedes poner una sola raíz Raíz cuadrada de Y pones los numeritos Es 12 Y abajo es 3, ¿no? Sí, profesor Correcto Ahora, si me has entendido El siguiente A ver ¿A qué sería? A ver ¿A qué sería? Sería raíz cuadrada de 45 Sobre 5 45 Quintos Correcto Menos El otro igual Dígame ¿Qué sería? La raíz cuadrada de 96 Sobre 6 96 Listo Ahora, ¿esto puedes simplificar o no? Sácale tercia Sácale tercia Sácale quinta Sácale quinta Sácale sexta Sácale sexta Vas a ver que vas a encontrar Raíces cuadradas exactas ¿Ya? Ya, profesor Listo Vamos, consulten jóvenes No se queden con la duda Después no me estén funcionando Jóvenes, ¿ah? Profesor Profesor Van a decir Profesor ¿Qué cosas van a decir? Dime ¿Me podría ayudar en la 3? ¿De qué grupo, hijo? El de la 1 El grupo 1 La 3, a ver La 3B Vamos a borrar esto ¿Sí? Ya, la número 3 Me dice Y igual a No, tengo una fracción Dice Raíz cuadrada De la raíz cuadrada De 15 Veintiagos ¿Cierto? Sobre 3 Elevado a la quinta Por 5 Elevado a la cuarta Si alguien ha enviado su telemia Bicha para revisarla Nos gana el tiempo Llega a las 1 y media Ya no reviso Nadia 12 ¿Por qué no va a tener tiempo? 12 a la doceava Sobre la raíz cuadrada De la raíz cuadrada Correcto De 2 Elevado a la cuarenta Por 6 Elevado a la cuarenta Vamos Ahí está Bueno, la raíz todo esto Bueno Profe, disculpe Dime Profe, disculpe ¿El alumno PAG Está con doble dispositivo? Baja No, hasta donde han entendido Creo que no ¿Por qué han entrado Está esperando en sala Espera otro PAG Baja Una era su computadora Y ahorita está con su celular Y le dijo a ti Ahí, ahí, ahí Excelente, excelente Porque si no tenemos infiltrados Gracias, gracias Ángel Baja Baja, ¿estás ahí? Sí, profesor Estás con doble dispositivo, ¿no? Sí Ya, listo, gracias Disculpe, profe Disculpe la interrupción, profe Listo, listo No, tiene que indicar siempre Los jovencitos que dan eso Tienen que indicar Porque como dice el profe Entran a la sala Jovencitos ajenos al colegio Y lo único que hacen es fastidiar ¿No? Fastidiar E incomodar ¿No? Por eso, ¿no? Por eso la De alguna manera La alerta que tiene vuestro tutor Con respecto a ello Y eso es excelente, jóvenes Creo que nos pasó A inicio de clase Algo parecido, ¿no? Bien, a ver A la pregunta de su compañero Bien, a ver ¿Qué podríamos hacer aquí? Según lo que tenemos planteado Mira En principio Cuando yo tengo una raíz de raíz Por propiedad Se van a multiplicar Los índices de las raíces Se supone que el índice de la raíz Como es cuadrada Es dos Entonces sería dos por dos Sería Raíz cuarta De De Quince Elevado a la veina Sobre Tendría aquí Bueno, tengo tres a la quinta Es un número Que le he tocado Por cinco A la cuarta Listo Más Tendría aquí el doce Pero siempre un número Tienes que expresarlo En En función a sus factores primos ¿Cuáles son los factores primos del doce? Señor Zulca Factores primos del doce Son dos Sería dos veces Dos Dos a la dos Ya No, dos Dos al cubo por No No, sí Dos a la dos Ah, perdón Dos a la dos Por tres Por tres Correcto Esos serían los factores primos Del doce Pero esto dice Que está elevado A la doce Mi amigo ¿De acuerdo? O sea, ahí tienes que operar todavía Si me voy a dar acá la raíz Multiplicas los índices Sería Raíz Cuarta De Dos A la cuarenta Lo mismo haces con el seis Factores primos del seis Mi amigo Wilson Dos por tres Correcto Sería dos Por tres Y esto elevado a la cuarenta Y cerramos la raíz ¿Se dan cuenta? Listo Entonces Esa situación Ahora tienen que trabajar Luches Tienen que trabajar Luches ¿Pueden ayudar en la pregunta dos? Ya Que tomen nota de esto Hay que operar El quince También tiene que poner en función De los factores primos A ver el otro jovencito Que está preguntando ¿Quién es por ahí? En la número dos Me dice A ver En el grupo uno En el grupo uno En la número En la pregunta dos Listo En la pregunta dos Pero en la pregunta dos Ya le he puesto Creo ya No, no La pregunta dos Mira dice El valor de L ¿No? L es igual A la raíz cuadrada De siete Más la raíz cuadrada De uno Más La raíz cuadrada De nueve Esto ¿No? Así ¿No? Las raíces Toda esta situación Más la raíz cúbica Dice De veintisiete De veintisiete Entonces Yo te le digo Mira Aquí lo tienes que trabajar De la siguiente forma Mira Vas a ir en este sentido Acá Mira Vas a ir en este sentido ¿Correcto? ¿Sí? Entonces L igual a La raíz cuadrada De siete Más La raíz cuadrada De uno Más Ahora dime hijo ¿Cuánto es la raíz cuadrada De nueve? Seis profesor Tres Y Tierra Te das cuenta Y vas a ir reduciendo Más Aquí ¿Cuánto es la raíz cúbica De veintisiete? Eso es conocido Nueve No es nueve profesor No No es nueve ¿Cuánto es señor Lima? Señor Lima ¿Cuánto es la raíz cúbica De veintisiete? La raíz cuadrada De veintisiete es tres No, no La raíz cúbica Cúbica de veintisiete es tres Tres Ah, listo Tres Correcto Ahora hay que hacer lo mismo hijo Mira Súmaste ¿Cuánto sería aquí? Ya entiendo Ya se va corriendo solito Yo no entiendo Los demás jovencitos ¿Cómo pretenden presentar su tarea? Si no preguntan Debe estar claro todo ¿No? Después no van a ver Por favor jovencitos Opiniones o comentarios Respecto a esto Yo tengo una pregunta Ojo Dime Parikawa Eh No, no sé cómo explicarlo Esto ¿Cómo? Podría poner Nueve a la Nueve elevado a la Nueve elevado a la Nueve elevado a la tres Ya Voy a utilizar El color blanquito Mira Nueve elevado a la tres Más Siete elevado a la tres Siete elevado a la tres Se suman los exponentes No, no, no Se suman los exponentes Y se suman No, no, no Este que hay una operación de suma Hay una operación de suma Tú no puedes hacer eso Si fuese una multiplicación Esto es muy diferente a decir esto Mira Si tuvieras nueve A la tres Por siete a la tres Esto tú le puedes poner Bueno Nueve Por siete Todo elevado a la tres ¿No? Pero no es el caso No es el caso Bueno Tendrías que operar Nueve al cubo Más siete al cubo ¿No? No hay otra opción aquí ¿De acuerdo? Sí Listo Vamos ¿Alguien envió su tarea Para revisar por favor? ¿Alguien más ha enviado su tarea? Para revisar Nos va a ganar el tiempo Jóvenes Por favor Cuidado Nadie más envió su tarea Por lo visto Solamente son tres Revisen su nota El señor Vilca Surca Lima Revisen su nota Por favor Jóvenes Estamos dando la oportunidad A todos Para que suban su tarea Son cinco puntos Jóvenes Porque si les dejo la tarea Para que lo hagan Me presenten No me van a presentar No me van a presentar Simplemente lo hacen como sea Por eso tienen que subirme la hora Vamos jóvenes Háganme su consulta Por favor Tienen que ganarse Cinco puntos aquí La evaluación es la siguiente clase Y entramos a lo que es geometría Ya nos vamos de lleno A lo que es geometría Ya Es más Esta semana Debimos comenzar Ya geometría Dime hijo En la tres ¿De qué grupo? Grupo uno Pero la tres Ya le he aclarado Bueno Aquí está Mira Retorno Esa es la dos Esa es la número tres Esa es la idea De la número tres Del grupo uno Pero aquí el quince Todavía mira Tienes que poner en función A sus Sus factores primos Es decir Sería Tres Por cinco Todo elevado a la veinte Si Ahí Ya con eso Tienes que trabajar Una pregunta Profesor Muy bien Esto Hace rato lo había dicho Del esto Del exponente La base Profesor Ya Solo Solo se Solo se le Como se No se que Eh profesor Como No se como Estresar Profesor Te escucho Hace rato Te lo había dicho Esa Lo que se Tenía que Erradicar Al De la base Solo al Tres Ya Eso también Aplica para el Número base El primer Número base Si Ya bien Que me equivoqué Gracias Profesor Gracias Gracias Gracias. 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 Bueno, tienes que expresarlo como raíz, pues. Lo tienes que expresar como raíz. ¿Y el de abajo como potencial? No, pues, no, 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 no. O sea, a la base tienes que sacarle la raíz porque es lo que te está pidiendo. Pero... Ah, no sé, profesor. Le puedo... A ver, para los que han terminado su tarea Lima, Vilca, vamos tomando nota, ¿sí? Vamos tomando nota en esta parte que tiene que ver con lo que son ángulos, ¿sí? Tiene que ver... ¿En qué título? Ángulos. ¿Sí? El título es ángulos. ¿Es una botella, profesor? Sí. Vamos. Aunque no, 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 no. Me estoy confundiendo. Espera un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. No, no, esto no es de ustedes. Me estoy confundiendo. No, stop, 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 stop. Stop, stop. Stop. Claro, no, este es el segundo, es esto. Pero con ustedes debemos comenzar la parte de rectas, líneas, correcto, me estoy confundiendo. La parte de líneas, debemos comenzar con usted. Vamos jóvenes, hagan su consulta. Envíen, se han enviado, avísenme para revisar, por favor. Gracias. 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 ¿Ahora? ¿Ahora sale la erradicación de catorce? ¿La erradicación de catorce? ¿Eh? Sí, profesor. ¿En dónde te salió? O sea, ¿todo el resultado? profesor, ya lo he enviado. ¿Todo el resultado? Escuta tu turno. ¿Ahora? ¿Sí? No entiendo tu pregunta. ¿Dónde te sale catorce? ¿Todo el resultado? ¿Y cuando lo sumo todo? No, pues mira, a ver, mira, mira, mira Me he quedado ahí Ahora L Bueno, voy a editar Ahora mira, L Sería raíz cuadrada de 7 Más ¿Y tendría raíz cuadrada de cuánto? De 4 ¿Sí? Más 3 Ahora, ¿de la raíz cuadrada de 4 cuántos fue? El 2, profesor Ya, entonces tendría 7 Más 2 Ya, sume eso, pues ¿Cuánto tendrías? Saldría, pues, el 2 No ¿Cuánto es 7 más 2? 9 7 más 2, 9 El 3 Ya, pues, y ahora súmale lo que te falta Ahí ¿Y la respuesta? Ya, pues, lo ve Listo, es todo ¿Dónde? 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 ¿Cómo? Están confundiéndose Miren Y está siendo testigo Por su tutora Para que haga su comentario Por si hay alguna duda Miren cómo ustedes están llegando A la secundaria, jóvenes Miren, ah Miren, lo que se están fallando Es en raíces elementales En sumas elementales Eso es fácil, profesor Eso es zapate Profesor Profesor Dime Podría poner Lo de los ángulos O los triángulos ¿Cómo se llama, profesor, el tema? ¿Cuál tema? No entiendo ¿Cómo se llama el tema que vamos a trabajar? Líneas y rectas Líneas y rectas No lo voy a poner todavía Porque los compañeros se van a retrasar Yo no lo estoy poniendo todavía Van a retrasar sus compañeros Profesor Yo le he enviado ¿Podría revisar? Ya, hijo Ya, espérate Estoy revisando de otro comentito Espera un momentito, hijo Si no te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias. 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 Estoy bien, me están preguntando por interno, jóvenes. Hay muchas dudas. No sé cómo iban a presentar su taría. Gracias. 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 Lo de leído ha realizado, pero no ha revisado. Lo de leído ha realizado, pero no ha revisado. Profesor, ¿me puede ayudar en la final de la sesión? Profesor, ¿me puede ayudar en la sesión? Profesor, ¿me puede ayudar en la sesión? Profesor, ¿me puede ayudar en la sesión? Gracias. 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 Revisa tu nota, Parikawa. Ya revisé, profesor. Listo. Estás confundida en dos, pues. En tres, creo. En dos, ¿verdad? Estoy seguro. Máximo debe haber tenido tres, porque, profesor, la tres... Eso ya lo habíamos trabajado. No, pero está mal lo que has terminado tú, pues. Lo has culminado mal. ¿Cómo culminé mal? No puse por lo tanto. No. ¿Qué cosa, profesor, entonces? Ahí tienes tu puntuación. Revisa. Sí, sí, sí. Ya revisé, ya revisé. Tengo dos. Ya, bueno... Baño, bájate. Bájate ahí. Bájate, así. Bájate ahí. Bájate ahí. Bájate ahí. Gracias. 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 Voy a ponerla. La cuatro del grupo. Yo también quería hacer ayuda. Eso se ayuda también, Bruce. Voy a compartir. A ver. Se ha ido la línea un rato, por eso que... Por eso que se ha salido de esto. Bien. A ver. Me dices en la número cuatro, ¿no? Sí, profesor. Pongo uno la número cuatro. A ver, donde se simplifica, dice, ¿no? Simplifica. Dice el valor de K. K igual a 64 elevado a la 3, más tengo 100 elevado a la 2, y esto elevado a la menos 1, menos 8 elevado a la 2 tercios. Bien, ahora mira, tienes que comenzar trabajando con esto de aquí, mira, primero trabajas esto, ¿sí? Eso sería, mira, sería 3 elevado a la menos 1. Para que este exponente menos 1 sea positivo, la base tienes que invertir, en este caso la base es 3, sería entonces un tercio elevado a la 1, y ya está positivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso sería. Si me has entendido eso, a ver, dime, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo quedaría eso? ¿En cuál, profesor? En esta paca, pues. Ahí, 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 ahí sería 1, versión 2. En medio, en medio. Listo, ahí está. Entonces, tu nueva foto, el problema ahora quedaría así, K elevado a la 64 a la 1 tercio, más 100 elevado a la 1 medio, menos, este 8 a la 2 tercios, lo puedes poner como la raíz cúbica de 8, todo esto elevado a la 2, lo puedes expresar así. Y ahí igual, pues, ¿no? Sería K igual. Este 1 tercio lo puedes expresar como raíz cúbica de 64. Esto como la raíz cuadrada de 100. Menos, bueno, esta situación ya sabes tú, pues, ¿no? Aquí sería igual, ¿no? Realmente lo voy a copiar. ¿Ves, profesor? Listo. Y ahí ya sacas tú, pues, ¿no? Ya sacas tú eso. ¿Sí? Listo. Entonces, ténense por servidos ahí, calcina, ¿no? Ok. Ok. Pues, ¿sorten una de ellas. El grupo 1 en la pregunta 3, tengo una duda, ¿sí? Pero sí solo he puesto ya hace un rato. Aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde es tu duda? A ver. En resolver la segunda fracción, profesor. O sea. Formula bien tu pregunta para poder ayudarte, hijo. Formula bien tu pregunta para poder ayudarte. No sé nada más, profesor. Ya entendí en qué me había equivocado. ¿No? No sé nada más. Gracias. 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 cinco en el grupo uno. En la cinco dice, ¿Cuánto le falta al resultado de? Estas, ¿No? Ah, sí, sí, sí. La raíz cuadrada de seis, por la raíz cuadrada de seis, por la raíz cuadrada de treinta y seis. Trabajando de similar como la número tres, creo que fue por la dos, ¿No? Mira, por la raíz cuadrada de dos, más dieciséis a la menos dos y esto a la menos uno. ¿Cuánto le falta para ser igual a diez, ¿No? Mira, es muy simple. Primero trabajas esta parte. Mira, primero esta raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de treinta y seis? Seis. 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 Raíz cuadrada de seis, de la raíz cuadrada de seis, por seis sería aquí, ¿O no? Se reduce a esto. Sí. Bajo. Como la raíz es la misma, ¿No? Entonces le pones una sola raíz, pues, raíz cuadrada de dieciocho por dos. Más. Ahora aquí, primero tienes que trabajar esto de acá. Y esto aquí es igual. Eso es igual a decir, eh, olvídate el menos, olvídate el menos, olvídate el menos, olvídate el menos, olvídate el menos. Una, una persona y media. Ahí nomás. Esto es igual a decir, dos a la menos uno. Esto es como decir, un medio. Entonces, vas a tener tú, lo siguiente. Vas a tener dieciséis elevado a la menos, un medio. ¿Correcto? Para hacer lo mismo. Trabájale esto. Esto de acá. ¿Qué sería? A ver, dígitame. Sería h igual a raíz cuadrada de seis por seis por seis, treinta y seis. Nuevamente tendrías raíz cuadrada de treinta y seis. ¿Sí? Sobre raíz cuadrada de treinta y seis también tendrías raíz. Más, este menos, este menos. ¿Qué pasa a la base? La invierte. Sería uno sobre dieciséis, elevado a la medio. ¿Sí? Y ahí lo mismo sigue después. Ahí más secuencias. Sigue lo mismo. Vamos a tener h igual a raíz cuadrada de treinta y seis por raíz cuadrada de treinta y seis. Nuevamente seis. Sobre raíz cuadrada de treinta y seis. Bueno, le pones seis si quieres, ¿no? Seis más, esto le puedes poner como uno sobre dieciséis a la un medio, es como decir raíz cuadrada de dieciséis. Lo mismo. Aquí tendrías h igual a raíz cuadrada de treinta y seis sobre seis más uno sobre raíz cuadrada de dieciséis, cuatro. De donde el h sería igual. Raíz cuadrada de treinta y seis, eso es seis. Entre seis más un cuarto. Ahí. Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Ah, no. Aquí es positivo, ¿no? Eso es positivo. Aquí es positivo. Entonces, aquí es positivo. Entonces, no se baja esto, pues, ¿no? Y así nomás, no se invierte, pues, ¿no? Sería raíz cuadrada de dieciséis, nomás. Aquí también, ¿no? Tienes que decirme, bueno. Yo lo he visto con menos. Entonces, acá simplemente sería raíz cuadrada de dieciséis, cuatro. Más cuatro, más cuatro. Ya, ¿qué más quieres? Ya está la respuesta, ¿no? ¿Qué más quieres ahí? Vamos. Ahora sí. termínalo y súbelo. Termina y súbelo. Profesor, lo que lo estoy viendo, vi mal y pensé que la tarea era para las ocho y media, no para las. Como no te entendí. Es que si no les permito ahora, no lo van a subir nunca ustedes, pues. Conozco, compañía Rosja. No se puede dar estos 35 minutos. 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 No hay más ayuda, jóvenes. No se puede dar estos 35 minutos. No se puede dar estos 35 minutos. André, André, ¿cuánto es 45 entre 5? 45 entre 5, 9, 9, 9, 9, 9. Un ratito. 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 solo el ejercicio empezaste por el 1 y en la siguiente o James manda el 2 y el 3 no veo el 4 y el 5 a ver, mira ahora lo voy a volver a enviar te va a ganar el tiempo te va a ganar el tiempo la siguiente es la evaluación la siguiente es la evaluación jóvenes la siguiente es la evaluación portada, no entiendo no puedes mandar una foto de 2 metros creo que has tomado la foto no puedes apegar la hojita no entiendo, mira que me ha mandado acá no no hay más de cabeza me mando te mandé la calificación te mandé la calificación profesor, he terminado aunque es a tiempo para mandar sí, porque estás a tiempo solo no están a tiempo nada más reviso pues no no sé, miren ¿les ha dado cuánto tiempo? por inmediato por inmediato por inmediato miren, no trabajan sobre todo ¿dónde están los jovencitos que reclaman que no hay oportunidad y que todo eso? ¿dónde están los jovencitos? ¿sabes? no me da la oportunidad me escribo un jovencito o no pero ahí está ¿dónde está su trabajo? son un ejercicio todos han despejado su duda han preguntado han despejado su duda no les dan la gana de trabajar no revisar masa por uso fuera de tiempo no reviso han tenido hora y media para cinco ejercicios jóvenes esto que esta hoja les he dado ayer todavía estamos trabajando toda la semana profesor ya se lo envié ahorita le va a llegar seguro ya se lo envié ¿me puede dar dos minutos más? mi internet no carga por eso de ese huevo nosotros deben meterlo en pf porque ahí se van a demorar más lo he dicho profesor ya se lo envié ¿me puedes revisar? gracias pero no sí no No encuentro. Sancho Pérez, profesor. A ver, ¿dónde está tu solución? Listo, excelente Sancho, buen trabajo. Gracias, profesor. No, está bien, hijo, está bien, está bien tu trabajo. De gusto. Que todos fuesen así. Profesor, ya me revisa. Sancho, ¿dónde está Sancho? Un poco bien ganado, Sancho. Todos los que están a tiempo, ¿no? ¿Quién más falta acá? Una buena foto, chico, muchachos. Estoy revisando la de Mamán y yo en este momento. Profesor, yo también le mandé. Amén. Dani, le vamos, revise. Ya está ya. Tres hojas me mandas, Mamán. No seas abusivo, güey. Profesor, no podía. El tiempo me ganaba, profesor, para evitarlo. Ya, pero está bien. Lo bueno es que me has mandado ordenado y no. Está bien. O sea, eso te aplaudo. Está bien. Doctor. Está bien, bien ordenado y se nota, güey. Así me mandarían tus compañeros. Voy a ponerlo como ejemplo para que vean. ¿Cómo se manda? ¿Cómo se toma una foto? Para tomar foto, güey, en algunos compañeros. Listo. Has fallado en una. Fallado en una. ¿En cuál, profesor? Creo que es la tres, creo que es. Ahorita le envío, profesor, la tres ya. No, no, no. Es que ya me llaman, ya me dijo ya. Ya, ya, ya. Ya que le fijé, güey. Bien, profesor. Profesor, llegó la hora del juicio. Ya terminó ya. Listo. Y el último aquí que he enviado ha sido. Eh, paja, kispe, breina. No. 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 Y no. No sé si les ponen ayuda ahí. No sé qué es lo que. Esto, profesor, te dio la misión y ella ya la envió. Bueno, acá tengo listos, vivas, hasta donde me alcance el tiempo, jóvenes, vivas. Profesor, ya, ya la envió, de casi la aguanta, profesor. De casi la aguanta, ya la envió, profesor. Vivas, revisa. ¿Vivas? Profesor, ya, en la tres, porque justo. Profesor, de casi la aguanta ha llegado. La dejé para el final. Y luego tengo a Samata, el último y el último es Zapana. El resto ya no, yo no corro. ¿De casi la aguanta ha llegado, profesor? No, no es que lo he visto. ¿De casi la aguanta la ha llegado? A ver, eh, ¿dónde está el señor Samata? Samata, ¿quién me has enviado? Me has devuelto a loja. ¿Payasos son algunos, no? Chistositos son algunos, jovencitos. Profesor, ¿de casi la aguanta la ha llevado? ¿De casi la aguanta la ha llegado? Samata, vivo, sé que eres Samata. Mira, me manda la misma hujita y me regresa. Como envío. Vamos a llamar la atención a ese señor. Zapana, es el último que está ahí a tiempo, ¿eh? Zapana, es el último, no hay más. Profesor, ¿de casi la aguanta, profesor, no ha llegado? Zapana, no hay más. No hay más. Zapana, igual. Igual Zapana. ¿No? Profesor, ahorita le he enviado. Profesor, yo por 20 segundos nomás. Cero. Zapana igual, me reenvía lo mismo. Cero. Los payasos. Chistositos son algunos, jovencitos del sindicato. Calcina, ¿no es el tuyo? Sí, envío, profesor, aquí. Fuera de tiempo, Calcina, está. Lo voy a revisar porque son cuatro nomás. Es que, profesor, mi internet no ha cargado, profesor. No estaba así. Profesor, yo también no sé por qué en mi lado. Si le tomas tu foto, Calcina, le tomas a dos metros, yo que le pongo a tu cámara. Tomar de cerca. ¿Tu persona ha llegado de su casa a Cachacón? Yo, profesor, para el siguiente, le tomo un cuarto. Listo, Calcina, Calcina tres, dos malas. Ya, 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 pues, tres. Profesor, ¿de su casa a Cachacón, allá, no? Un momentito, hijo, un momentito, me desespera. Una, tres. Listo. Ahora está el señor, eh, Kispe Pari. Es el último. Y no carga. Se ha aburriado. Nada. Se acabó la hora, jóvenes. Nos vemos, cuídense. Ya, profesor, pase bien. Hasta la próxima. O sea, una pregunta. A lo que se les ha revisado, revisen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Cuídense. Así bien. Yo soy Katapia. Chao. Hasta la próxima. Revisen a los que se ha revisado, revisen. Profesor, profesor. Una pregunta. Dime. Ha llegado el super-seca a Cachacón. Veinte, veinte segundos creo aquí dice que lo envía tarde. Sí, 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 sí. Sí. Yo, profesor, me sigo. Sé que ha sido el último. Sé que ha sido el último. Profesor, ¿cuántas respuestas me he acertado? Mira, pejo, mira, mira, mira tu evaluación. Tienes que mirar tu evaluación, pues, hijo. Tienes que mirar ahí. El pozo me está riñendo ya. Vas a bajar, me dice. Uno. La Cachacón, uno. Es el último que revisé. Chistosito se cree. ¿Una respuesta mala, profesor? Uno, uno, nomás respondí bien. Ese Pacor y la rico chistoso se cree. Se han hecho los pepes con usted, profesor. Claro, es que me reenvían la misma ficha. Y revísela, me dice. Son payasos, sus compañeros. Son payasos, sus compañeros. ¿Cuántas yo tengo bien? Porque yo no hice... Revisa, 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 hijo, revisa. Cada pregunta es un punto. Revisa, hijo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, profesor. Yo le voy a mandar un informe de esto a su tutor para que vea. Hora y media para cinco ejercicios. Y a algunos que no les ha dado la gana de entregar, profe. Simplemente eso. Chao. 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 Chao.